muy buenas a todos queridos amigos del canal hoy voy a hablar de una artista fundamental dentro del surrealismo oscuro llamada susan black una artista inglesa que nace en bimbingan en 1960 y una autora fundamental para entender esta tendencia artística tan terrorífica una autora no apta para todos los públicos vamos a ver una obra impactante visualmente terrorífica y bueno pues comentar que en su infancia sufrió abusos sexuales y fue víctima de violencia física en el ámbito familiar gracias a las disciplinas artísticas la pintura y el dibujo pudo liberarse y conseguir bueno pues exorcizar esos demonios que tenía en su interior comentar también que fue una autora prolífica aunque al principio de su carrera tuvo muchos problemas para poder mostrar su obra debido a que la autora al terminar su trabajo pues se sentía avergonzada y sentía incluso mucho miedo porque eran obras porque veía que sus obras eran bastante impactantes hasta que algunos críticos de arte importantes pues se dieron cuenta que su técnica y su calidad pues era bastante considerable vamos a ver por lo tanto la obra de esta autora un artista fundamental para entender el surrealismo oscuro en la actualidad susan black unos trabajos perturbantes espeluznantes y viscerales firmados mediante los aullidos avisales del averno un horror surrealista gore con una cierta belleza outsider que muestra un puzzle de carnes y médulas para inspeccionar las emociones del espectador un talento fantástico que expresa una recidiva de la aflicción vivida desde otro punto de vista con la finalidad de gestionar y expulsar las vivencias traumáticas un ejemplo de que el arte es un lenguaje más expansivo que la comunicación escrita y oral y en este caso pone de manifiesto que la pintura puede expresar las emociones más recónditas hay una autobiografía llamada revist o de sus amplias de 2012 donde la autora relata sus experiencias traumáticas bueno esos hechos del enable que hemos descrito anteriormente fue víctima de abusos sexuales y dentro del ámbito familiar y bueno todo eso lo va a redatar y lo va a describir de una manera bastante bastante concisa la autora en su autobiografía también va a argumentar de una manera veraz pues como las disciplinas artísticas son una herramienta para poder solventar los conflictos emocionales y también son herramientas o son recursos que permiten a las personas que han vivido situaciones conflictivas bastante brutales pues intentar de alguna manera a través de la simbología plasmar un lenguaje nuevo para poder modificar y para poder transformar la realidad y mejorar las condiciones vitales de la persona por lo tanto es una autora que no se queda en la pintura y en el dibujo sino también va más allá de la estética y entra en el maravilloso mundo de la psicología podemos decir que es una artista polifacética y que tiene una visión holística de las disciplinas artísticas hay que tener en cuenta que susan black conoce la historia del arte en profundidad y podemos ver la influencia de grandes autores en su obra como caravaggio el pintor del barroco aunque tenemos que decir que es una la obra de autora es muy singular pero podemos ver la técnica tenebrista o los recursos tenebristas de caravaggio en su obra y frida kahlo sobre todo en la temática y en la experiencia vital que vivió la pintora mexicana muy similar a la de sus hablar aunque en diferentes contextos la autora en numerosas entrevistas ha realizado ha comentado mejor dicho pues que sus autores de cabecera sus autores preferidos son dalí y freisi beiko una artista que ha impartido numerosos talleres en terapias psicológicas para ayudar a las personas que han vivido situaciones catastróficas y situaciones traumáticas pues ayudar a estas personas mediante la enseñanza artística mediante la enseñanza de técnicas artísticas para poder para que estas personas puedan plasmar sus emociones puedan cambiar su realidad es decir que el bueno susan black los trabajos de susan black lo podemos encontrar en numerosas galerías de arte a nivel mundial y ha participado en numerosas colectivas podemos citar el la metamorfosis 2.50 un libro donde aparece su obra y también la de otros autores contemporáneos de sus realistas bastante innovadores dentro del dentro de esta tendencia artística como john beiner una autora fundamental un artista actual que sigue produciendo y una bueno pues una pintora bastante bastante rebelde y bastante genuina si ha gustado el vídeo suscribir a mi canal darle al like podéis encontrarme en instagram y también podéis visitar mi página de web mi página web alejandra de huele tenéis el enlace debajo del vídeo hasta el próximo vídeo un cordial saludo